No estoy en un spa, no estoy haciéndome un facial, no soy la caperucita de la toalla. Estoy haciendo un método de prevención recomendado por el Dr. Mario Pesaresi, jefe de división en el Hospital de Buenos Aires, Carlos G. Durán. Él recomienda que como en las épocas de antes, como lo hacían nuestras abuelitas, como lo hacían nuestras mamás, pongamos una ollita con agua filtrada a hervir a una distancia segura para no quemarnos con el vapor. En mi caso puse unos pedacitos de jengibre y aspirar por la nariz retener ese vapor caliente y botar. Repetir de nuevo por la boca, retener ese vapor caliente y botar. La toallita yo lo hago para atrapar más el vapor. Esto es porque el virus no soporta las altas temperaturas y es un virus respiratorio. Entonces la manera buena de prevenir es poniendo esta ollita a hervir con agua muy caliente y haciendo eso cinco minutos de una a tres veces al día.